Seguimos con más en Impacto Dominical y esta vez Gamarra es uno de los puntos más fuertes en lo que es producción textil en el país. De este lugar han triunfado varios empresarios quienes gracias a su esfuerzo y perseverancia han logrado salir adelante. En el siguiente reportaje de Joel Cuba veamos como un grupo de productores textiles han llegado a triunfar y están a punto de inaugurar su primera tienda por departamento. Veamos. Un hombre que empezó su vida emprendedora desde los 12 años y que hoy en día está a punto de abrir una de las tiendas por departamentos más grandes en la capital. Un hombre que llegó a la capital desde muy pequeño, un negocio heredado de los padres, el estudiante de administración que dejó la música y que se hizo comerciante textil y que acabó convirtiéndose en distribuidor de ropa a nivel nacional. Se sabe que Gamarra es el emporio comercial textil más grande en el país, pero a raíz de una crisis exportadora al extranjero, muchos comerciantes se vieron en la obligación de buscar nuevos horizontes. Es así que Jorge, junto a otros emprendedores, llegaron a la avenida Grau, viendo en este lugar el nuevo punto comercial textil. Gracias. 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 años trabajando en el rubro, y a pesar de las trabas y los problemas que se les ha presentado a lo largo del camino, han llegado a sobresalir, llevando sus productos a muchas provincias en el interior del país. Tanto es el éxito que en un futuro no muy lejano, muchos peruanos podrán vestir sus prendas. Gracias. En la actualidad del Perú es un buen mercado para los empresarios extranjeros. Cada año llegan más tiendas transnacionales al país. Es así que esta asociación de hombres dedicados al rubro textil deciden dar el cambio y crear Mer Capital, la cual apunta a ser una de las tiendas por departamentos que estará al mismo nivel que las empresas extranjeras. Una tienda hecha por peruanos para peruanos. Gracias. 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 ¡Ahora sí! Habrán diversas danzas típicas y mucho más, así que no falte, la gran inauguración será en esta sede en Girón Montevideo 536, referencia y quitos con Abancay, no falte. Vamos a una pausa y ya regresamos con más en Impacto Dominical.